Bueno gente, ¿cómo están? Acabo de comentar lo que ha sido esta jornada de Liga Bazooka, otra jornada para la historia. El circuito de batallas esquizas de Argentina sigue caminando con pies de plomo, con pies de hierro mejor dicho. Y quería hablar acerca de esta liqueada del menor en medio de su batalla, que Huff le dice algo como que tú abandonaste a la FMS Chile, te fuiste tal, en el momento de menos viralidad o algo así. Y el menor le dice, como rima en la batalla, le dice tú tranquilo que mañana anuncian que me quedo. Evidentemente esto hay que cogerlo con pinzas, la verdad, o sea, por delante todo esto, no hay que confirmar que se queda en Chile, no lo puedo confirmar, es una batalla, puede ser cualquier cosa, pero hombre me pareció muy llamativo que lo dijera, ¿no? Además que se viene especulando desde hace unas semanas que esto puede llegar a pasar. Bueno, ya lo dije justo antes de ver la Liga Bazooka, estuvimos viendo las declaraciones de Asier acerca de todo lo que se ha ido hablando estas semanas, lo del papo, lo del menor y todo eso. Y me parece, pues, que es algo que así como no te lo puedo afirmar, en este vídeo no te puedo afirmar que el menor se queda en Chile, me parece que hay altas posibilidades de que pase. O sea, ya solamente, no tanto por las declaraciones del menor, diciendo que mañana se anuncia que se queda en Chile, sino por el tema de que me encaja lógicamente, ¿sabes? Las declaraciones ayudan, evidentemente. Pero me encaja. Quiero decir, Perú... A ver, los peruanos se van a quejar si les quitas al menor, pero los peruanos tienen una buena liga ya. Quiero decir, Cacha, los que les han traído, bien, está bien la liga peruana, y creo que es un movimiento que Urban Rooster se lo podría plantear. Por eso me entra en la cabeza. Y claro, después de estas declaraciones del menor en la batalla, aún más, ¿no? Sería la hostia que lo anunciaran mañana, ¿no? El palo como, sí, mira, el menor tenía razón, justo era este el plato. Creo que la FMS Chile, si va el menor y gana el playoff con Tom Crowley, que lo tiene que ganar, vuelvo a repetir, puede coger más atención viral, y creo que los chilenos se pueden ilusionar por la liga, que es lo que pienso que necesitan. Ah, bueno, y otra cosa. Hoy Asien, en el Día del Espectador, ha dicho algo como que están trabajando en esas cosas, que están conversando. Han apuntado que estaban conversando con el equipo del menor. Hay como muchos indicios que confirman lo que ha hecho el menor en su batalla, ¿no? Hay fichas de cuando dicen los traspasos que quedan, me pregunta Ángel. Dice Asier, cuando hemos estado escuchándolo hoy, Asier dijo hoy que en los próximos días no dio fecha exacta. A ver, teniendo en cuenta que este sábado arranca Caribe, que ya es la segunda liga que arranca esta temporada, yo diría que a principios de la semana que viene podría ser una buena fecha. Hoy estamos a jueves, bueno, ya no, a viernes ahora ya. Viernes, principios de semana que viene, rollo el martes, que es el día que han estado usando para anunciar cosas, por ahí, por ahí lo veo, por ahí. Y nada, creo que es un gran valor para FMS Chile la posibilidad de tener el menor y que le haces una putada, pero vamos a ver si a Perú la compensan, aunque pienso que no la van a compensar. Así es lo que pasó y es lo que pienso acerca de esto. Así que nada, déjenme en los comentarios lo que piensan ustedes, amigos. Dejen su like y van a ser. Un abrazo.